muy buenas muy buenos días ya jueves jueves día de júpiter amigos míos cuando es júpiter es bueno para hacer tipo de rituales que tengan que ver con negocios o también firmas o contratos o negociaciones con respecto al dinero júpiter sale para los amigos de un día especial un día donde veo cabalgando tranquilo feliz demostrando tu jerarquía y si algo te querían hacer porque veo que hay hechicería alrededor y tienes tanta energía que no pueden y sales con una bandera de dios encima tuyo el 2 de copas se habla de pareja si eres esposo si estás casado veo que la unión o se afianza una relación para los solteros y sin compromiso el caballo de oros habla estudios empleo trabajo mentalizarte por ese lado porque todavía no llega el momento de amar o no te apresures y estás con la mira hacia una pareja así que leo por ahí va bien vamos con los amigos de virgo virgo pasando por algunos apuros porque sale el 8 de bastos días donde te van a tener prisionero presionado o por ahí indagando o hablando de ti si sabes manejar perfil bajo el 4 de copas el 5 de copas el 9 de copas que está saliendo aquí en este momento me habla de que si pueden lograr felizmente solucionarlo esto tranquilamente pero como virgo es tan explosivo sale otro bastos cuidado es un día muy peligroso para virgo y puede terminar entre las ruedas de un auto en sentido figurado vamos con los amigos de libra 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 sales con la carta de los enamorados para el romance esta carta es indicativo de que hoy día su pareja te va a llamar te va a decir vamos a pasear una sorpresita o por ahí alguien se te va a declarar libra yo veo como que vas por muy buen camino hay el último grupo de libras que son los 10 últimos días del signo salen como hermitanos a veces les gusta la soledad y como que prefieren estar así antes de tener una relación que solamente por comodidad o aparentar veo acá que también en cuestión de trabajo que sale mucha fuerza aleluya no veo cartas malas solamente de cintura para abajo en cuestión de salud dolores malestares cuidado con pies tobillos para libra y por último vamos con escorpio escorpio hoy día hay una persona de tres me parece es un rey de espadas cuidado porque veo una persona muy mala alrededor sale el 9 de espadas el 3 de espadas el 4 de espadas bastos entonces alguien que estás echando tu vida y mira el arcano mayor de la muerte alerta con accidentes escorpio pero le das la espalda que mira escorpio está detrás tuyo ojo cuidado mira más espadas entonces un día peligroso un día que puede ser de robo un día que puede ser de algún accidente entonces evita salir o mejor trata en lo posible de siempre salir acompañado porque o cambiar rutas nada más ¡Gracias!